Esta semana Lele Pons causó furor en redes sociales luego de copiar algunos de los movimientos más sensuales de una de sus artistas favoritas, Shakira. Lele Pons es una estrella de las redes sociales y desde que participa en La Voz, México, se ganó el cariño del público de Televisa. La bella joven, de 22 años posee una figura de envidia y un carisma único, por lo que le fue fácil obtener más 31 millones de seguidores en Instagram. En dicha red social, Lele Pons comparte vídeos y fotografías de su día a día, además de graciosas filmaciones, mismas que la hicieron popular en la web. Hace unos días, la sexy presentadora dejó sin palabras a sus seguidores pues compartió un vídeo en el que al ritmo de La Tortura, tema musical de Shakira y Alejandro Sanz, meneó sus encantos. Lele Pons presumió que tiene talento, pues de una forma muy sensual contoneó su pecho y sin sostén, situación que acaloró más a sus admiradores. La publicación de Lele Pons estaba acompañada de la siguiente leyenda, aprendí de la mejor. El vídeo encantó a sus fans y hasta el término de esta edición, obtuvo más de un millón de me gusta y comentarios para halagarla. Lele Pons estaba tan segura de sus movimientos que se atrevió a poner parte del videoclip de la canción en la que aparece Shakira. Mira aquí a Lele Pons bailar al estilo de Shakira, ¿quién crees que tiene los mejores pasos? Fuentes, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.